...de interés agronómico, se pueden realizar prescripciones de siembra y fertilización. Sobre prescripciones, conversamos con Rubén Mazzotti, técnico de Monsanto. Nada más recuerdo haber visto y haber conversado, si no me equivoco, en el espobro. Como idea tenía la particularidad de buscar que el productor pudiera sugerirle un material en función de las claras comparaciones que tenía en su propia zona. ¿Esa es un poco la idea que baja este programa de prescripciones? Claro, exactamente. Primero lo que hacemos es caracterizar el ambiente. Cuando hablamos de ambiente, tenemos que... Generalmente antes se hablaba de partidos, de zonas, departamentos, y después se hablaba de establecimientos, ¿no? Pero hoy vamos más allá de eso. Tenés que ir al lote. Caracterizar el lote, en el lote vas a tener distintos tipos de ambiente, desde una caracterización sencilla, que es la loma, media loma y bajo, hasta poder determinar infinitos ambientes que puede tener el lote. Ese es un trabajo que se realiza. Una vez caracterizado, se le agregan otros componentes, como el índice verde, como cómo mueve el agua en el lote, qué época de siembra vas a usar, qué híbrido vas a elegir, y de ahí hacemos la prescripción. Estamos muy esperanzados porque este es un programa que ya lo venimos desarrollando en el quinto año. O sea, hay un gran trabajo de información atrás, y nos da una solvencia muy grande, y una seguridad muy grande. El incremento está alrededor del 7% sobre las densidades que está usando el productor medio y o las prescripciones que está usando el productor. O sea que realmente hoy el productor que use un híbrido de cal puede tener acceso a este tipo de información. En este caso, la empresa este año está, digamos, sin ningún costo, y por lo tanto, estamos muy esperanzados para captar la mayor cantidad de rinde en los ambientes que dejamos de hacerlo. Ajustando la densidad. Hay ambientes muy variables, si uno se va más hacia el oeste, donde te vas a encontrar con lotes que tienen desde 30 a 40 mil plantas, y en el mismo lote puede llegar a 85, 90 mil plantas. Y uno a veces puede pensar que en ciertos ambientes puede ser una locura. No, no es una locura porque es lo que uno previamente estudió sobre ese ambiente. Entonces, esa es nuestra recomendación de densidad. No es que estamos aumentando la densidad porque sí, sino que estamos dándole la densidad justa según lo que ofrece el ambiente. Detectar esa, tener esa información, que es muy, muy valiosa, y se puede detectar muy bien y con exactitud, es lo que nos permite dar una prescripción exacta. Si bien el programa Prescripciones tiene muy poco tiempo, da la sensación de que cuando se lanzan las pre-campañas de maíz, el primer maíz que se agota es el descaigo. Evidentemente, el productor empieza a ver que hay un diferencial, y no solamente pasa con el rendimiento. La densidad de siembra tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, porque nosotros en la densidad, con la densidad estamos captando los mayores recursos que puede estar dándonos el ambiente, tanto de suelo como de luz o de agua que nos puede estar dando ese ambiente. Por lo tanto, es muy importante saber qué ambiente tenemos y qué densidad lo vamos a hacer. En la prescripción, uno cuando ve, y después lo vas a ver, en la prescripción uno va a ver una gama muy grande de variabilidad de densidad. Si tenemos una máquina y tenemos un equipo que nos permite ir aplicando la densidad justa, vamos a ir cambiando rápidamente de densidad según lo que va leyendo, lo que hemos puesto en la tarjeta de lectura. ¿Cómo y dónde fue pensado, fundamentalmente, el programa Prescripciones? ¿Y de dónde ya tiene algún ensayo previo para valorizar el mercado? Bueno, el programa salió, lo comenzamos a construir en el año 2012. Elegimos 10 lotes en distintas zonas. Principalmente la zona que se buscó es una zona, digamos, buscando diferencias específicamente de ambientes, buscando lo que es, digamos, altitud en primer lugar, composición de suelos, suelos mucho más sueltos, más salinosos. Y comenzamos desde acá del sur de Santa Fe, en lo que es la zona de San Tiespénito. ¿Qué es la zona de San Tiespénito?